Hola, bienvenidos a otro vídeo de estadística. En este vídeo vamos a ver qué es y cómo se construye el diagrama de caja y brazos, también llamado BoxPlot. Comencemos entonces. Es una herramienta muy útil el diagrama de caja y brazos o también llamado BoxPlot para lo que llamamos el análisis exploratorio. ¿Por qué? Porque este diagrama de caja y brazos permite una visión general del comportamiento de un conjunto de datos mediante el resumen de cinco medidas descriptivas, que son la mediana, el primer y el tercer cuartil, los valores mínimo y máximo. Pero además también tiene una utilidad muy particular que permite identificar valores extremos en un conjunto de datos. O sea que tiene dos finalidades, este diagrama de caja y brazos o BoxPlot. Por un lado permite darnos una idea general de cómo es la distribución de un conjunto de datos, de una variable, y para eso utiliza cinco medidas. Y por otro lado también, utilizando estas mismas medidas, nos permite identificar la presencia de valores extremos o datos atípicos en nuestra distribución de los valores de la variable. Vamos a ver que con los cuartiles, el primero, el segundo, que es la mediana y el tercero, se forma una caja cuyos lados son el primer y el tercer cuartil y la mediana, cuartil segundo, va en el centro. Esta caja representa el 50% central de la distribución de los datos. Se acuerdan que el cuartil uno acumulaba el 25% de las observaciones y el cuartil tres el 75%. Por ende, entre ambos valores de la variable, entre el cuartil uno y el cuartil tres, queda el 50% central de las observaciones. Y por eso vamos a ver que en esta caja se concentra el 50% central de los datos. Y con los valores mínimo y máximo, que son las otras dos medidas, resumen de estas cinco que utiliza el diagrama de caja y brazos, se construyen los brazos de este diagrama. Por eso se va a llamar diagrama de caja y brazos. Pero veamos a continuación con un gráfico. Observen, acá hemos dibujado con un eje horizontal, con un eje de abscisas, la posible escala de los valores de la variable que estamos analizando. Lo que hacemos es ubicar en esa escala estas cinco medidas resumen o medidas descriptivas que se usan para construir el diagrama de caja y brazos. Que son el mínimo, el máximo de los valores observados de la variable y los tres cuartiles. El cuartil uno, el cuartil dos, que además es la mediana, y el cuartil tres. Una vez que los tenemos ubicados en el eje de la escala de la variable, a estos valores, a estas medidas de posición, ¿se acuerdan que son las medidas de posición, excepto la mediana, son las medidas de posición no central, ¿no? La mediana es una medida de posición central. Una vez que los tenemos ubicados en el eje de la escala, que mide la escala de la variable, ¿sí? Vamos a dibujar una caja, ¿sí? La altura de la caja no es tan importante, ¿sí? No es tan importante, la altura es variable, digamos, la podemos dibujar como queremos nosotros, en general tenemos que tratar de que tenga forma de una caja, ¿sí? Que no sea tampoco un edificio, digamos, que no sea una barra, ¿sí? Sino una caja, ¿no? Lo importante más que nada es el ancho de esta caja, ¿sí? Este ancho va a estar delimitado por el primero y el tercer cuartil. Fíjense cómo hemos dibujado la caja entre el primero y el tercer cuartil. ¿En dónde está? Si el tercer cuartil hubiera estado más a la derecha, dibujamos la caja hasta ese valor, ¿sí? Hasta ese valor de la derecha, ¿no? Lo mismo en el cuartil 1. Depende de dónde se ubique el cuartil 1, vamos a mover la caja. Entonces, para la izquierda o hacia la derecha, su límite inferior, ¿no? Estoy diciendo entonces que el límite inferior viene marcado por el cuartil 1, va a la altura del cuartil 1, y el límite superior de la caja va a la altura del cuartil 3, ¿sí? Luego que identificamos esos límites, terminamos de dibujar con dos líneas que unan estos límites, ¿sí? La caja, este rectángulo que representa a los valores centrales de la variable, por esto que decíamos, de que entre el primer y el tercer cuartil, se encuentra el 50% central de las observaciones, y no cualquier 50%, sino el 50% central, ¿sí? Los valores que están alrededor de la mediana, ¿sí? Que encierran a la mediana, ¿sí? Una vez que dibujamos la caja, ¿sí? El rectángulo que define la caja, ¿sí? Se dibuja a la altura de la mediana, del valor mediano, una raya que cruce verticalmente toda esa caja, ¿sí? ¿Con quién entonces? Con la mediana, ¿sí? Que como vamos a ver, no necesariamente va a estar en el centro de la caja, va a estar en el centro de la caja si la distribución es simétrica, en particular si la distribución de los valores centrales es simétrica, ¿sí? Si es perfectamente simétrica, esta mediana va a estar justo en el centro de esta caja, es decir, a la misma distancia del cuartil 1 que del cuartil 3, ¿sí? En cambio, si la distribución es asimétrica derecha o positiva, vamos a ver que la mediana se va a acercar más al límite inferior de la caja, va a estar más cerca del cuartil 1 que del cuartil 3, ¿sí? Mientras que si la distribución es asimétrica izquierda o negativa, la mediana va a estar más cerca del límite superior de la caja, es decir, más cerca del cuartil 3 que del cuartil 1. Aquí fíjense cómo enseguida estamos viendo que la caja nos sirve para ver, ¿no? Cómo es la asimetría de los valores centrales de la distribución. ¿Cómo se termina de dibujar? Una vez que tenemos dibujada la caja y con esta raya que representa a la mediana dentro de la caja, vamos a dibujar los brazos. Y esos brazos se dibujan en principio teniendo en cuenta las otras dos medias que nos faltan utilizar, que eran el mínimo y el máximo, ¿sí? Una vez que tenemos ubicados esos mínimos y máximos, dibujamos los brazos desde el límite inferior, un primer brazo, el brazo izquierdo o inferior, desde el límite inferior de la caja que estaba marcado por el cuartil 1, hasta el valor mínimo observado. Y por otro lado dibujamos otro brazo, el llamado brazo superior, brazo derecho, que va desde el límite superior de la caja, desde el cuartil 3 entonces, hasta el valor máximo observado de los datos. Esto siempre y cuando no haya valores atípicos, ¿sí? O valores extremos, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad a esos casos, ¿no? Pero mientras no haya valores atípicos o extremos, vamos a dibujar de esta manera los brazos, ¿sí? El brazo inferior o izquierdo, desde el cuartil 1, hasta el valor mínimo observado. Y el brazo superior o derecho, desde el cuartil 3, hacia el valor máximo de la variable observado. ¿Cómo se dibujan esos brazos? Simplemente con líneas, ¿sí? Con líneas horizontales, ¿sí? Que parten del centro de la caja, ¿sí? Hablando en cuanto al alto de la caja, ¿no? Y desde el límite inferior del cuartil 1, ¿sí? Hasta el mínimo, por un lado. Y el otro, también con una línea, ¿sí? Horizontal, ¿sí? Que va a estar el valor máximo desde el cuartil 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y de esa manera tenemos dibujado el diagrama de caja y brazos, o también llamado box plot, ¿sí? Box en el caja, ¿sí? Box plot, ¿sí? No siempre se dibuja de esta manera, así, apaisado o horizontal. Hay algunos software, por ejemplo, InfoStat, ya lo vamos a ver en un ratito con un ejemplo, que los dibuja al revés, los dibuja verticales a los diagramas de caja y brazos, ¿sí? A los box plot. Pero ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Se puede dibujar, entonces, de forma horizontal o de forma vértica. Eso es alterno, ¿sí? Para construir los brazos, les decía, ¿qué pasa si hay valores atípicos y o valores extremos, ¿sí? En esos casos hay que tener en cuenta, entonces, los tipos de límites basados en una regla empírica del recorrido intercuartico. Y esos tipos de límites son, por un lado, los llamados límites internos, y, por otro lado, los llamados límites externos, ¿sí? Los límites internos marcan hasta dónde llegan los valores normales de la variable, ¿sí? Vamos a considerar valores atípicos o también, en inglés, llamados outliers, ¿sí? A todos los valores que estén más allá de estas barreras, de estos límites internos, ¿sí? Que se definen, ¿cómo? Como los valores que están entre los cuartiles, el primero y el tercero, ¿sí? Más menos 1,5 veces el recorrido intercuartil, o intercuartílico. ¿Se acuerdan que era una medida de dispersión este recorrido intercuartil? Entonces, restándole al primer cuartil 1,5 veces el recorrido intercuartil, y sumándole al cuartil 3 1,5 veces el recorrido intercuartil, vamos a obtener estos llamados límites internos de outliers. Este es el primero, haciendo el cuartil 1 menos 1,5 veces el rango intercuartil, ese es llamado límite inferior de outliers. Y el segundo, el que obtenemos, sumándole al cuartil 3 1,5 veces el rango intercuartílico, ¿no? Obtenemos el límite superior de outliers, ¿sí? Límite inferior y superior de outliers. Y son los llamados límites internos, ¿sí? Que nos van a separar los valores normales de los valores atípicos, ¿sí? Por otro lado, están los llamados límites externos, que sirven para detectar valores extremadamente atípicos, ¿sí? O casos raros, ¿sí? Por eso los valores que superan estas barreras, estos límites externos, se llaman o se consideran casos extremos, ¿sí? O valores extremos, ¿sí? ¿Cómo se obtienen estos límites externos? Por un lado, restándole al cuartil 1, 3 veces el rango intercuartil, eso forma lo que llamamos el límite inferior de extremos, ¿sí? Y por otro lado, sumándole al tercer cuartil, 3 veces el rango intercuartil, formando lo que llamamos el límite superior de extremos, ¿sí? O sea, que estas barreras, los límites externos, nos van a separar los datos outliers, los valores outliers, de los casos extremos, ¿sí? Veámoslo en un gráfico, ¿sí? Además de identificar en el gráfico, ¿sí? A los cuartiles, ya sea el primero, la mediana y el tercero, ¿no? Como a los mínimos y máximos, fíjense, acá he dibujado al valor mínimo, ¿sí? Acá estaría el valor mínimo, y ahora he dibujado un caso de valor máximo más alto en presencia de outliers extremos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo identificamos que son outliers o extremos, ¿sí? ¿Por qué? Primero este gráfico empieza de la manera usual, ¿sí? Dibujamos la caja, viendo a qué altura está el cuartil 1, a qué altura está el cuartil 3, ahí entonces dibujamos los límites de la caja, ¿sí? El inferior, el superior, los unimos entonces con líneas que nos permitan dibujar el rectángulo, esta caja o box, ¿sí? Luego dibujamos la mediana, con una raya a la altura del valor donde está identificada la mediana, ¿sí? Y terminamos de dibujar la caja. Los brazos, ahora no los dibujemos, ¿sí? Antes de dibujar los brazos, lo que conviene es identificar estos límites que vimos recién. Los límites internos que definen las barreras de los outliers, ¿sí? Tanto el inferior de outliers como el superior, como con la fórmula que vimos recién, el límite inferior de outliers, restándole al cuartil 1, 1,5 veces el rango intercuartil, ¿sí? Y al cuartil 1 le resto 1,5 veces el rango intercuartil, ¿sí? Vamos a obtener este límite inferior de outliers. Por otro lado, para el límite superior de outliers, ¿qué hacemos? Al cuartil 3 le sumamos 1,5 veces el rango intercuartil, ¿sí? Y el valor que nos dé esa cuenta, ese cálculo, nos va a marcar el límite superior de outliers, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos dibujado los límites interiores, ¿sí? Dibujamos los límites externos, que eran los límites inferior y superior de los extremos, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Al cuartil 1 le restamos 3 veces, 3 veces el rango intercuartil. Y donde caiga ese valor, donde resulte ese valor, dibujamos, o marcamos, mejor dicho, el límite inferior de extremos. Para el límite superior de extremos lo que hacemos es al cuartil 3, ¿sí? Le sumamos 3 veces el rango intercuartil, ¿sí? 3 veces el rango intercuartil, y ahí marcamos en el eje de la variable, en la escala de la variable, ¿sí? El límite superior de extremos. Y luego, ¿qué vemos? Si nuestro valor mínimo observado no alcanza estas barreras, ninguna de estas dos barreras, entonces dibujamos el brazo inferior izquierdo de la manera que vimos anteriormente. Desde el cuartil 1, a la altura del medio de la caja, hasta donde observemos ese valor mínimo. ¿Sí? Lo mismo pasaría con el máximo, ¿sí? Si el máximo no llegara al límite superior de Obliers, dibujamos, ¿sí? El brazo superior o derecho hasta donde llegue el máximo. Supongamos que justo coincidiera con el límite superior de Obliers, sería el brazo entonces de una extensión que llegaría hasta este valor. Si llegara hasta un valor que está entre el tercer cuartil y el límite superior, hasta ahí dibujaríamos el brazo. No como que estuviera hasta aquí el máximo, ¿sí? Pues hasta ahí deberíamos dibujar el brazo y no hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si vemos que alguno de estos dos, el mínimo o el máximo, ¿sí? Están por debajo o por arriba, respectivamente, ¿sí? De estos límites internos o, perdón, inferior o superior de Obliers, entonces, cuidado, ¿por qué? Estos brazos hay que dibujarlos solamente hasta los límites internos, hasta los límites de Obliers correspondientes. Pongamos un ejemplo, como acá, fíjense, yo he dibujado el máximo bien, bien a la derecha, ¿sí? Superando no solamente el límite superior de Obliers, sino el límite superior de extremos, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos entonces cuando el máximo ha superado la barrera interna de los Obliers? El brazo superior derecho se dibuja hasta donde sigue la barrera de los Obliers. Es decir, hasta el límite, en este caso, porque el máximo lo ha superado, hasta el límite superior de Obliers. Y a partir de allí, si hay datos, si hay observaciones entre nuestro conjunto de datos, ¿no? Que están entre el límite superior de Obliers y el límite superior de Obliers, los voy a dibujar con un circulito, o con una O, con un circulito, ¿sí? Para representar justamente la O viene de Outliers, de Outliers, empieza con O en inglés, ¿sí? Por cada Outlier, por cada valor atípico, por cada valor que se encuentre observado entre el límite superior de Obliers y el límite superior de extremos, un circulito, ¿sí? Acá en este ejemplo hay un solo Outlier, por eso hay un solo circulito, ¿sí? Pero si tuviéramos más por cada uno, un circulito, ¿sí? Si hubiera dos valores Outliers que se repiten, yo le suelo poner un numerito acá arriba, por ejemplo, si hubiera dos, con un dos, ¿sí? Si hubiera tres, que tienen el mismo valor, con un tres, ¿sí? Que acá no hubo un solo Outlier, por eso es un solo circulito sin ninguno, ¿sí? Ahora, si llegara a haber observaciones que superan el límite superior de extremos, los dibujamos con una estrella, con un asterisco, ¿sí? En este ejemplo hay un solo valor extremo, en este ejemplo, ¿sí? Por eso hay un solo asterisco, ¿sí? Si hubiera más, dibujamos tantas estrellas o asteriscos como valores diferentes tengan estos valores extremos, ¿sí? Y si fueran repetidos, si hubieran extremos que tienen el mismo valor, se les pone un numerito arriba, indicando cuántos hay ahí adentro, en esa estrella, cuántos están representados por esa estrella, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, si tenemos valores atípicos o extremos, los atípicos eran los que superaban la barrera de los Outliers, ¿sí? Y los extremos los que superaban la barrera de los extremos, ¿sí? El brazo lo dibujamos hasta el límite de Outliers, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y a partir de ahí empezamos a dibujar con círculos los valores o los casos atípicos, ¿sí? Y con estrellas los valores o los casos extremos, ¿sí? En este ejemplo que tengo en esta diapositiva, ¿sí? Solamente había un atípico y un extremo. Por eso el brazo superior derecho del diagrama lo dibujamos hasta el límite superior. Y a partir de ahí identificamos estos dos valores, ¿sí? Con círculo el valor atípico y con estrella el valor extremo. Recuerden, si hubiera más, un circulito por cada atípico que encontremos y una estrella por cada extremo. En el caso del mínimo, he dibujado un caso en donde el mínimo no llegaba a la barrera inferior de Outliers, por eso el brazo llega hasta el mínimo. Si hubiéramos tenido valores atípicos por izquierda o también llamados por defecto o valores extremos, por izquierdo o por defecto, ahí el brazo izquierdo lo tendríamos que haber dibujado hasta el límite inferior de Outliers, no pasándonos de allí. Y a partir de allí, con círculos, todo aquel caso atípico, encontremos, o con estrellas o asteriscos, todo caso de valores extremos. Pero la barrera, el brazo del mínimo, mejor dicho, tendría que llegar hasta el límite inferior de Outliers, no más de eso. Ahora, si no pasa eso, si no llegamos, si no observamos valores atípicos o extremos, es decir, que están por debajo de esta barrera inferior de Outliers o de esta barrera inferior de Outliers, el brazo llega hasta donde llegue el mínimo. ¿De acuerdo? Como hemos dibujado en este. Bien, espero que haya quedado esto bastante claro. Si no, vuelvan a ver este video tantas veces como hagan falta, ¿sí? O repásenlo, que en la bibliografía está muy bien explicado. ¿De acuerdo? Les decía que este diagrama de caja de brazos sirve para darse una idea general, si tiene una visión panorámica, digamos, ¿no? Del comportamiento de la variable. Y una de esas cosas, que algo ya vimos también hace instantes, es analizar un poco la simetría. Si la distribución es simétrica o aproximadamente simétrica, vamos a ver que la diferencia entre la mediana y el primer cuartil es igual a la diferencia entre el tercer cuartil y la mediana. Que ya les había dicho que pasaba esto, ¿no? Son aquellos casos en donde la mediana entonces está en el centro de la caja, a la misma distancia del cuartil 1 que del cuartil 3, que de los límites de la caja. También se observa, cuando la distribución es simétrica o aproximadamente simétrica, que la distancia entre el primer cuartil y el valor mínimo de la serie, o sea, la extensión del brazo izquierdo o inferior del dibujo, es igual a la distancia entre el valor máximo y el tercer cuartil. Es decir, es igual al largo que tiene el brazo superior o derecho. Entonces, si vemos un dibujo en donde el brazo izquierdo tiene el mismo largo o extensión que el brazo derecho de este boxplot, es porque la distribución es simétrica. Es otro signo, otro indicio de que la distribución es simétrica. Obviamente que habíamos visto que mediana, media y valor modal, en estos casos coincidían, ¿no? Nada más que, claro, acá en el dibujo que hemos visto hasta ahora, solamente de estas tres medias tenemos identificada la mediana, ¿sí? No aparecen las otras dos. O sea, que no vamos a poder darnos cuenta por el diagrama de caja de brazos a través de la comparación de media, mediana y modo, si la distribución es simétrica, ¿no? Pero sí con estas dos reglas anteriores. Si la mediana cae justo en el centro de la caja, a la misma distancia del primer cuartil y del tercer cuartil, ¿no? Decimos que los datos centrales tienen una distribución simétrica. Si además de eso vemos que los dos brazos también tienen el mismo largo, son igual de largos, ¿sí? Tanto el brazo izquierdo como el derecho tienen la misma extensión, ¿sí? Decimos que el conjunto total de observaciones tiene una distribución simétrica, ¿sí? Y en algunos software, en algunos programas informáticos, se agrega una sexta medida, además de estas cinco que estamos moviendo, que son los cuartiles más el mínimo y el máximo, que es la media, ¿sí? Con una estrellita o con un asterisco dentro de la caja, según donde se ubique la media. Y entonces también podemos ver si los datos centrales, o el conjunto de datos total, ¿no? Es simétrico viendo si esa estrellita dentro de la caja coincide con la mediana, con la raya dentro de la caja. Si hay una estrellita dentro de la caja y está a la misma altura de la raya, que es la mediana dentro de la caja, es también porque la distribución es simétrica, ¿de acuerdo? ¿En qué casos vamos a encontrar con el diagrama de caja y brazos distribuciones asimétricas derechas? Bueno, cuando veamos que la diferencia entre la mediana y el primer cuartil es menor que la diferencia entre el tercer cuartil y la mediana. Sí, ¿qué otra forma de decirlo? Es que la raya, que era la mediana, ¿sí? Está más cerca del primer cuartil, ¿sí? Que del tercer cuartil, ¿sí? Por eso decimos que la distancia entre el primer cuartil y la mediana tiene que ser menor que la distancia entre el tercer cuartil y la mediana, ¿sí? Entonces cuando esto pasa decimos que el 50% central de los datos tiene una distribución asimétrica derecha. Si además de eso observamos que la distancia entre el primer cuartil y el valor mínimo de la serie, el menor valor observado, es menor que la distancia entre el mayor valor, entre el máximo, y el tercer cuartil, decimos que el conjunto total, la distribución total de los datos es asimétrica derecha. ¿Cómo se ve esto en el gráfico? Con un brazo izquierdo, ¿sí? Más chico en extensión, menos largo, ¿sí? Que el brazo derecho, ¿sí? El brazo derecho se ve más grande, más largo, o sea, es más extenso que el brazo izquierdo. En esos casos la distribución entonces es asimétrica derecha. ¿Se acuerdan que en esos casos también se verificaba que la media es mayor que la mediana y mayor que el módulo, ¿sí? Así que en aquellos programas informáticos, en aquellos programas estadísticos, ¿no? Que además en el diagrama de la caja de brazos identifiquen también a la media con una estrellita dentro de la caja, ¿sí? Vamos a ver que esa estrellita tiene que estar a la derecha de la raya que representa a la mediana, ¿sí? Si la estrella de la media es superior a la raya de la mediana, tenemos otro indicio de que la distribución es asimétrica derecha, ¿sí? Veamos ahora cómo identificamos distribuciones asimétricas izquierdas con el diagrama de caja de brazos. Vamos a ver que en esos casos la diferencia entre la mediana y el primer cuartil, a esa revés, es mayor que la diferencia entre el tercer cuartil y la mediana, ¿sí? Que es lo que estamos poniendo encima los de esta manera. En el gráfico lo que vamos a ver es que la mediana va a estar más cerca del tercer cuartil, la raya más cerca del límite superior de la caja, ¿sí? Que del primer cuartil, que del límite inferior, ¿sí? Si esto es observado, entonces decimos que el 50% central de las observaciones tiene una distribución asimétrica izquierda, ¿sí? O negativa. Ahora, decimos que toda la distribución es asimétrica izquierda o negativa si la distancia entre el primer cuartil, ¿sí? Y el valor más pequeño de la serie, es decir, el mínimo, es mayor a la distancia que hay entre el mayor valor, entre el máximo y el tercer cuartil. ¿Esto cuándo pasa? ¿Cuándo entonces? El brazo izquierdo, ¿sí? De este diagrama es más largo que el brazo derecho. El brazo derecho es más cortito, ¿sí? Y el brazo izquierdo es más largo. Decimos que el conjunto total de observaciones, ¿sí? La distribución total es asimétrica izquierda. Recorremos también que en estos casos se verificaba que la media es la menor a la mediana y a su vez menor al modo, ¿sí? Por eso, en aquellos programas estadísticos que dibujen también la media con una estrella en la caja, ¿sí? Van a ver que esa estrella, cuando la distribución es asimétrica izquierda, ¿sí? Está a la izquierda de la mediana que va a representar con una raya dentro de la caja, ¿sí? Entonces la estrella tiene que estar a la izquierda de la mediana y eso nos marca también otro indicio de asimetría izquierda o negativa, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo más real, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo 3 que venimos viendo en todos los videos anteriores de las casas estas, de las 40 casas que, de las cuales teníamos los precios de 20 a miles de pesos, ¿sí? De una zona residencial de la ciudad de Córdoba. Bueno, acá hemos representado ya, perdón, me pasé, todas las medidas que se pueden calcular a partir de ese conjunto de datos, ¿sí? Ese tenemos n igual a 40, porque fueron 40 observaciones. La media nos había dado 87,8, ¿sí? La desviación estándar 25,52. La varianza, que es la división estándar al cuadrado, ¿no es cierto? Porque la división estándar es la raíz de la varianza, ¿no? Es 651,09, este n-1 acá, es una forma que tiene Infostat, de mostrarnos que esta varianza fue calculada con la fórmula de la varianza muestral. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la varianza muestral se calculaba dividiendo abajo en el denominador de la fórmula de la varianza por n-1, ¿sí? O sea, cuando vemos este n-1 entre paréntesis acompañando a la varianza, es porque esto que tenemos aquí es la varianza muestra. Luego tenemos el dato de que el coeficiente de variación dio 29,06, y acá vienen las cinco medidas que necesitamos para el diagrama de caja de brazos, ¿sí? El valor mínimo, la casa que menor precio de venta tuvo fue 42, el máximo fue 130,000 pesos, ¿sí? El valor mediano, el precio mediano fue 88,000, o sea que la mitad de las casas se vendieron hasta 88,000 pesos, y la otra mitad de las casas pasando los 88,000. ¿Sí? Luego tenemos el cuartil 1, 69,000, el 25% de las casas se vendió por un precio menor a 69,000 pesos, y el cuartil 3, 107,000, ¿sí? El 25% de las casas se vendió por un precio mayor a 107,000 pesos, ¿sí? Y luego ya tenemos acá calculados, que no los habíamos visto antes, ¿no? Los coeficientes de asimetría y curtosis, que son los basados en los momentos centrales, ¿sí? Fíjense que el coeficiente de asimetría ha dado negativo, entonces, está claramente, es una distribución asimétrica izquierda, ¿sí? Aunque leve asimetría izquierda, pero fíjense que está cerca de 0, ¿no? Nos dio menos 0,18, es decir, una leve asimetría izquierda. Mientras que el coeficiente de curtosis basado en los momentos ha dado también negativo, menos 0,96, o sea, aquí hay una leve distribución platicúrtica, ¿no es cierto? Tenemos una distribución platicúrtica, bueno, dio negativa, pero está cerca de ese. Calculemos entonces algunos valores que nos van a hacer falta para dibujar el diagrama de caja y brazos, ¿cuáles son? Primero, el recorrido intercuartil, ¿sí? Si bien ya tenemos las cinco medias, ¿se acuerdan que para calcular los límites internos y externos, de outliers y extremos, ¿sí? Necesitábamos el recorrido intercuartil, ¿no? ¿Cómo se calculaba el recorrido intercuartil? Con la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, por eso hacemos 107 menos 69, ¿sí? Y nos da el recorrido intercuartil, 31. ¿Cómo calculamos los límites? Empecemos por los límites de outliers, ¿sí? Las llamadas barreras internas, ¿sí? Había que, en primer lugar, para obtener el inferior de outliers al cuartil 1, que nos dio 69, ¿sí? Restarle 1,5 veces el rango intercuartil, que acabamos de ver, da 32. Si hacemos 69 menos este 1,5 por 38, eso nos da 12. Y ahí tenemos el límite inferior de outliers. Para obtener el límite superior de outliers, este otro límite interno, al cuartil 3, que es 107, le sumamos 1,5 veces el rango intercuartil. Acá hay un error en la diapositiva. Si es un 38 este, no un 30, ¿sí? El resultado, creo que está bien calculado. Da 164. Acuérdense, esto es un 38 acá. Entonces, el límite superior de outliers nos da 164. Esto indica, entonces, que los valores de la variable entre el 12 y el 164 son los llamados valores normales, o los valores centrales. ¿De acuerdo? Fíjense, como no hay valores menores que 12, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque el mínimo dio 42. El mínimo dio 42. No llegamos a este 12. Ni tampoco hay mayores que 164. Fíjense que el máximo, ¿no? Es 130. No llegamos al límite superior de outliers. Entonces, decimos que esta variable no presenta ni valores atípicos, ni outliers, ¿sí? Ni, obviamente, menos aún valores extremos, ¿sí? Porque no llegamos, con nuestro mínimo y máximo, ¿sí? A las barreras internas de estos outliers, ¿sí? Al 12 y al 164. ¿De acuerdo? Por ese motivo, entonces, fíjense que los brazos se dibujan hasta el mínimo y máximo que hayamos observado, ¿sí? Este brazo, fíjense como les decía, Infoestal lo dibuja al revés, ¿no? Al diagrama de caja de brazos. Lo dibuja de forma vertical, ¿sí? Y entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el valor mínimo llega hasta el 12, acá está el 12, ¿sí? Y que el valor máximo llega hasta el... No, perdón, hasta 12, no. Hasta 42 era, ¿no? El valor mínimo, ¿sí? Y el valor máximo, ¿cuánto era el valor máximo? Era 130, ¿sí? Mínimo 42 y máximo 130. Fíjense que el máximo, está dibujado hasta 130, ¿sí? Nos marca el brazo superior, ¿sí? El brazo superior llega hasta el máximo, que es 130, y el brazo inferior llega hasta el mínimo, que era 42. Y acá no están los valores, pero... Dibujamos el brazo desde el cuartil 1, que el cuartil 1, ¿cuánto era? Lo vemos atrás. Era 69, ¿sí? Desde 69, ¿sí? Hasta el 42. Ahí hacemos el brazo inferior, ¿no? Y el brazo superior desde el cuartil 3, que creo que era 69, ¿no? No, perdón, 107, ¿sí? Desde el 107, ¿sí? Hasta el valor máximo, que fue 130. Y ahí tenemos los brazos. Y la caja entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Entre el 69 y el 107, marcamos la caja. Piense que acá InfoStat la dibujó por defecto el amarillo, pero adentro podemos dibujarla con cualquier color, o sin color. Adicionalmente tenemos una raya, ¿no? Que viene a representar la mediana. La mediana nos había dado, fíjense, 88, ¿no? A la altura del 88, entonces se ha dibujado una raya, ¿sí? Por eso es la mediana. E InfoStat acá ha dibujado también, más que con una estrella, con un circulito, lo hizo con un cuadradito, ¿sí? InfoStat con un cuadradito, que se puede cambiar, si quisiera, ¿no? Esa forma, ¿no? Ese dibujo. Acá por defecto lo hace con un cuadradito, está la media. Y observan ustedes que la media, ¿no? Yo he muy cerca de la mediana, acá no se llega a distinguir, ¿no? Pero en realidad, fíjense, la media había dado 87,8, y la mediana 88. Es tan pequeña la diferencia que en el diagrama ni se llega a notar, ¿sí? Parecen superpuestas, ¿no? La media, que es el punto, el cuadradito, con la mediana, que es la raya. Bueno, entonces veamos cómo se analiza. Fíjense, la diferencia entre la mediana y el primer cuartil da 19, ¿sí? Es 88 menos 69, eso. Y eso ha dado igual a la diferencia entre el tercer cuartil y la mediana, entre 107 y 88, que es 19, ¿sí? Y por eso, como las dos son iguales, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Que habíamos visto antes. Que cuando estas diferencias, ¿no? La distancia entre la mediana y el primer cuartil era igual a la diferencia entre la mediana y el tercer cuartil, ¿sí? Decíamos que el 50% de la distribución, ¿sí? Era simétrica, ¿no? Esto además lo estamos confirmando viendo que la media y la mediana son muy similares, tanto que en el gráfico ni se llega a notar, ¿no? Y están superpuestas. El puntito con la raya, ¿no? Bueno, lo que hace pensar entonces todo esto de que la distribución es aproximadamente similares, ¿sí? La mediana y la media coinciden, ¿sí? La mediana está a la misma distancia del cuartil 1 que del cuartil 3, esta distancia ha añadido 19, ¿sí? Y por eso entonces decimos que el 50% central de los datos tienen una distribución aproximadamente simétrica. ¿Por qué aproximadamente? Bueno, porque antes vimos que en realidad 87,8 es un poquito más chiquito de 88 y por eso no es perfectamente simétrica la distribución. Observamos, no obstante, que la distancia entre el primer cuartil y el valor más pequeño de la serie, que era el mínimo, ¿sí? La extensión de este brazo, ¿sí? Es mayor a la distancia entre el mayor valor, entre el máximo y el tercer cuartil. Es decir, el brazo derecho o superior, ¿sí? Es más corto, ¿sí? Que el brazo izquierdo o inferior, ¿sí? Fíjense, acá los calculemos, ¿no? 69 menos 42, ¿sí? 69 era el valor del primer cuartil, ¿no? Menos el 42, que era el mínimo, ¿no? Nos da un valor que es 27, que es la extensión, el largo del brazo izquierdo o inferior, ¿no? Y si lo comparo con 130 menos 107, 130 era el máximo, 107 era el tercer cuartil, ¿sí? Esto me da la extensión, el largo del brazo superior derecho, que dio 23. Fíjense, entonces, que el brazo izquierdo, 27, es más largo que el brazo derecho superior, que dio 23. Esto también podría corroborarse, ¿no? Con, viendo el coeficiente de asimetría, ¿no? Porque, fíjense que el coeficiente de asimetría nos había dado, ¿no? Negativo, ¿sí? Y eso te indicaba. Cuando daba negativo, que la distribución es asimétrica izquierda, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo acá. El brazo izquierdo es más largo que el brazo derecho, o que el brazo inferior es más largo que el brazo superior, y eso habíamos dicho era indicio de asimetría izquierda, ¿sí? Que se corrobora, entonces se confirma también con el coeficiente de asimetría que nos dio negativo, ¿sí? Pero, como no se aleja mucho de cero, ¿sí? Hay una leve asimetría izquierda, ¿no? Y lo mismo lo vemos acá. Si bien el brazo izquierdo inferior es más largo que el brazo superior o derecho, la diferencia no es tanta, ¿sí? 27 con 23, ¿sí? No hay tanta diferencia. Por eso decimos que el conjunto total tiene una leve asimetría izquierda, ¿no? Que también lo vemos con quién? Comparando media y mediana. Fíjense que la media es levemente menor a la mediana, ¿sí? Entonces todo coincide. En realidad la distribución es levemente asimétrica izquierda, ¿sí? Viendo la caja parecía que la distribución era perfectamente simétrica, ¿no? Pero analizando los brazos nos damos cuenta que el brazo inferior es un poquito más largo que el brazo superior, ¿sí? Y si veíamos más en detalle las medidas, claramente la distribución es levemente asimetrica izquierda. Pero fíjense entonces, viendo el brazo no hace, el diagrama de caja y brazo, perdón, no hace falta tener las medidas, ¿sí? Puntualmente estimadas, ¿no? Sino que viéndolo ya nos podemos dar una idea. Si viendo la caja yo hubiera dicho que la distribución era simétrica, pero al ver que un brazo, el izquierdo o inferior, es más largo que el brazo superior o derecho, termino concluyendo que la distribución es asimétrica derecha, ¿no? Pero claramente esa asimetría es muy leve, tanto que la caja justamente muestra que pareciera que la distribución es simétrica, de hecho, el 50% central de los datos acá es simétrico, ¿no? Porque fíjense que la distancia es la misma, ¿no? De la mediana a los dos cuartiles, ¿sí? Pero claro, la distribución completa tiene una leve asimetría, un leve sesgo hacia la izquierda que se ve marcado por la extensión de los brazos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Veamos los ejemplos. Supongamos que tenemos 22 observaciones de las cotizaciones de una acción, ¿sí? De un título o algo. El promedio de esta cotización ha dado 9,3, que la distribución estándar 1,82. Acá tenemos resaltado en rojo la cotización mínima, la máxima, la mediana y los cuartiles, el primero y el tercero, además del cuartil 2 que la amplia, ¿no? También tenemos el coeficiente de asimetría y el de curtosis basados en los modelos. ¿De acuerdo? Con este ejemplo, ¿cómo construimos el diagrama de Cajé y Brazos? Para el recorrido intercuartil, acuérdense que es lo primero que hace falta, diferencia entre tercer y primer cuartil. 10,4 menos 8,4 que es igual a 2. Con esto ya podemos calcular los límites inferior y superior de Obliers que se hacían para el inferior el cuartil 1 que aquí es 8,4 menos 1, como a veces el recorrido intercuartil que nos dio 2. Y el límite superior de Obliers con el cuartil 3 que era 10,4 más 1,5 veces el recorrido intercuartil que nos dio 2 y así obtenemos este 5,4 y este 13,4 que son los límites inferior y superior de Obliers las barreras internas. Esto nos indica entonces que los valores normales de esta distribución van a estar entre 5,4 y 13,4. En este caso no hay valores mayores que 13,4 fíjense que nuestro máximo dio 11,7 es menor que el límite superior de Obliers pero si hay un valor menor a 5,4 que es el límite inferior de Obliers fíjense que nuestro mínimo es 3 y el límite inferior de Obliers dio 5,4 por lo tanto vamos a tener que ver si este valor estos valores que están por debajo del límite inferior de Obliers pueden llegar a ser extremos entonces hace falta calcular también la barrera extrema inferior el límite inferior de extremos ¿cómo se calculaba este límite inferior de extremos? restándole al cuartil correspondiente nosotros si es el inferior al primer cuartil quedaba 8,4 3 veces en lugar de 1,5 el rango intercuartil que nos había dado 2 ¿de acuerdo? entonces si al cuartil 1 le restamos 3 veces el rango intercuartil obtenemos este 2,4 que es el límite inferior de extremos los valores que estén entre el 5,4 que era el límite inferior de Obliers y este 2,4 van a ser considerados atípicos datos atípicos en este caso nuestro valor mínimo es 3 ¿no es cierto? que claramente el 3 es un valor atípico porque es un valor que está entre 2,4 y 5,4 ya vamos a ver que lo vamos a marcar ahora lo vamos a mostrar enseguida con un punto fuera de los brazos del brazo izquierdo pero fíjense que el mínimo entonces no llega a ser menor a 2,4 hasta el límite inferior de extremos o sea que en este ejemplo no hay valores extremos pero sí evidentemente hay valores atípicos lo vemos en el gráfico fíjense cómo se observa el diagrama de caja de brazos para este ejemplo si analizamos primero la caja que está entre acuérdense el primer cuartil que era un 8,4 y el tercer cuartil que nos había dado la información es 10,4 y la mediana que está en el centro de la caja que había dado 9,65 vemos que la mediana está más cerca del tercer cuartil que del primero que la distancia entre la mediana y el tercer cuartil es más corta que la distancia entre la mediana y el primer cuartil claramente entonces esto nos está señalando que la distribución por lo menos en el 50% central de los datos es asimétrica izquierda o negativa lo mismo se ve cuando comparo la media que es este cuadradito este puntito en la caja con la raya de la mediana fíjense que la media está por debajo de la mediana lo veamos también en las medidas la media de un 9,3 menor a la mediana que de un 9,65 pero lo puedo ver directamente en la caja entonces todo esto que vimos hasta ahora indica que la distribución sería asimétrica izquierda por lo menos así lo es el 50% central de los datos los llamados valores centrales de la distribución ahora si amplio esto y veo los valores normales es decir agrego los brazos al análisis del diagrama que hace brazos fíjense que acá pasa algo medio raro porque se ve que el brazo izquierdo inferior pareciera más chico que el brazo derecho superior pero cuidado porque acuérdense que este brazo inferior lo hemos dibujado hasta donde llega el límite inferior de aulayas no está mostrándonos el mínimo el mínimo fíjense dónde está el mínimo había dado este 3 y este 3 está muy alejado del resto de los datos por eso es un dato atípico está muy lejos del resto entonces cuidado este brazo no llega hasta el mínimo acuérdense cuando hay valores atípicos o si hubiera también extremos el brazo inferior o izquierdo si hay atípicos o extremos por defecto menores a eso se dibuja solo hasta el límite inferior de aulayas entonces hay que olvidarse de esa regla de que el brazo izquierdo es menor mayor que el brazo derecho para ver la asimetría y ahí lo que hay que ver es los puntitos estos fíjense este puntito me está marcando que claramente hay un sesgo hacia la izquierda porque a la derecha no tengo datos atípicos tengo datos atípicos acá es como que el brazo si lo dibujara hasta el mínimo fíjense llegaría hasta acá el brazo inferior izquierdo mucho más largo que el brazo derecho por eso entonces decimos claramente que la distribución tiene un marcado sesgo hacia la izquierda o negativo tanto por lo que analizamos con la caja como viendo este valor atípico que distorsionaría el brazo si lo extendiéramos hasta el mínimo lo mismo lo podemos confirmar con el coeficiente de asimetría fíjense que de un valor negativo de menos 1,9 confirmando entonces la asimetría izquierda ¿de acuerdo? bueno entonces resumamos este diagrama es útil para realizar el análisis exploratorio de los datos especialmente cuando se dispone de pocas observaciones cuidado si hay muchas y muy apropiado cuando se desean comparar las principales propiedades de varios conjuntos de datos ¿por qué decimos esto? porque en este sentido permite comparar por un lado la posición mediante la ubicación de la mediana y si se incluye en el gráfico también de la mediana por otro lado la dispersión ¿por qué? porque ¿se acuerdan que para calcular varias cosas del diagrama de caja y brazos hemos utilizado el rango intercuartílico y el rango intercuartílico era una medida de dispersión ¿sí? lo hemos usado ¿para qué? para dibujar el ancho de la caja ¿sí? y también para dibujar para encontrar mejor dicho los límites ¿sí? inferior y superior ¿sí? de tanto de obliers como de extremos ¿no? ¿sí? entonces vamos a poder analizar también la dispersión con el diagrama de caja y brazos ¿no? y por último también la forma en particular la simetría el diagrama de caja y brazos no sirve para analizar la curtosis cuidado con eso solamente sirve para analizar una característica de forma que es la simetría o asimetría veamos entonces cómo sirve también para hacer comparaciones con un ejemplo ¿sí? el ejemplo 8 supongamos que se cuenta con los datos de las calificaciones obtenidas en la evaluación de una asignatura en dos grupos en los cuales se usaron estrategias pedagógicas distintas ¿sí? o sea que se dieron dos tipos de metodologías didácticas diferentes ¿sí? a un grupo se le enseñó de una manera y a otro grupo se le enseñó de otra ¿sí? y luego se vieron las notas que obtuvieron un grupo y otro ¿sí? los alumnos de un grupo y otro ¿sí? los resultados previamente habiéndolos ordenados de menor o mayor fueron los siguientes fíjense en el grupo 1 tenemos que el alumno que en menor nota se sacó se sacó 30 puntos esto también en una escala de 0 a 7 ¿sí? y después tenemos un alumno con 40 uno con 45 y así hasta el alumno que nota más alta sacó que fue un 70 en cambio en el grupo 2 empezamos con un 50 y el que mayor nota sacó se obtuvo un 90 ¿sí? bien tenemos las dos series simples de grupo 1 y de grupo 2 las planteamos en un análisis de medidas descriptivas y veamos cómo resultan los diagramas de cajeras ¿sí? fíjense acá tenemos ya calculadas la cantidad de observaciones de uno y otro eran 7 observaciones para los dos grupos ¿sí? tenemos calculadas los promedios o medias aritméticas ¿sí? observan ustedes que el grupo 1 obtuvo una calificación media de 50 mientras el grupo 2 una calificación media de 75,43 es decir que el grupo 2 tiene una calificación promedio más alta que el grupo 1 ¿sí? ya sería un indicio de que en el grupo la metodología de enseñanza de grupo 2 parece ser mejor que la metodología que se aplicó sobre el grupo 1 pero tiene una calificación promedio más alta lo mismo pasa con el mínimo fíjense que el mínimo del grupo 2 es mayor al mínimo del grupo 1 ¿no? que es 30 ¿no? 50 mayor a 30 también por el mínimo podemos estar diciendo entonces que sería mejor la metodología que aplicamos al grupo 2 algo similar pasa con el máximo el máximo dio 90 para el grupo 2 y 70 para el grupo 1 ¿sí? también por esto podemos decir que parece que la metodología de grupo 2 es mejor que la de grupo 1 ¿sí? todas las medias de posición hasta ahora vienen dando mejor para el grupo 2 lo mismo pasa con la mediana que es la mejor media de posición central ¿no? 80 contra 50 ¿sí? lo mismo pasa con los cuartiles media de posición no central 65 contra 40 85 contra 60 o sea que claramente de acuerdo a todas estas medias de posición que tenemos acá ¿sí? el grupo 2 está mejor posicionado que el grupo 1 y fíjense cómo se ve con las cajas y los diagramas de caja y brazos ¿no? la caja y los brazos del grupo 2 están en una altura ¿no? están más altos ¿no? en una posición más alta ¿no? que el diagrama de caja y brazos del grupo 1 ¿sí? lo distinguen ¿sí? pero no hace falta tener todas estas medidas ya viendo los diagramas de caja y brazos me puedo dar cuenta que como el diagrama del grupo 2 está más alto que el grupo 1 tiene una posición más alta quiere decir que las calificaciones del grupo 2 son más altas en general que las calificaciones del grupo 1 ¿sí? o sea que es mejor en este sentido la metodología que se aplicó de enseñanza del grupo 2 ¿sí? fíjense que el recorrido ¿cuánto había sido en este caso? ¿sí? el recorrido o rango era la diferencia entre el mínimo y el máximo ¿no? acá el recorrido sí este de ambos grupos era el mismo ¿no? fíjense cómo entre 30 70 y 40 entre 50 y 90 también ¿sí? y lo mismo el recorrido intercuartílico ¿se acuerdan que el recorrido intercuartílico era la diferencia entre los entre los dos cuartiles entre el primero y el tercero ¿no? fíjense que el primer grupo es 40-60 60-40 da 20 y en el segundo grupo es 85-65 que también da 20 o sea que si nos guiáramos por el recorrido intercuartil o por el rango recorrido como medidas de dispersión ¿sí? diríamos que estos dos conjuntos de datos son igual de dispersos son igual de homogéneos ¿sí? que tienen la misma dispersión lo mismo viendo el ancho de la caja el ancho de la caja es el recorrido intercuartil ¿no? fíjense que las dos cajas tienen la misma altura la misma extensión de altura ¿sí? parece entonces que por el recorrido intercuartil ambos grupos tienen la misma dispersión lo mismo viendo el total de la extensión entre los mínimos y máximos es decir los brazos ¿no? fíjense que la altura que tienen los dos diagramas de caja y brazos viendo la diferencia entre mínimo y máximo son iguales o sea que en cuanto a dispersión estos estos dos grupos parecen iguales ¿por qué digo parecen? porque acuérdense que estamos viendo que tienen medias diferentes ¿no? y entonces lo mejor sería ¿qué cosa? para poder comparar la dispersión calcular el coeficiente de variación buscar la desviación estándar dividirla sobre la media y usar esa medida el coeficiente de variación con medida de comparación entonces cuidado ¿no? porque observando el ancho de las cajas o el ancho de los brazos ¿no? podemos tener un indicio mejor dicho de la dispersión ¿no? pero no es demasiado buena o sea que el diagrama de caja de brazos sirve para comparar la dispersión de distintos grupos ¿no? pero con algunas reservas ¿de acuerdo? sobre todo si las medias son distintas como fue este caso ¿de acuerdo? o sea que en este caso uno podría decir supongamos que no hubiéramos tenido todas estas medidas no hubiéramos tenido las medias ni nada de todo esto y solamente viéramos el gráfico ¿sí? podríamos decir que aparentemente la dispersión es similar en ambos grupos fíjense entonces acá estamos diciendo por un lado que en cuanto a la posición el grupo 2 obtuvo una calificación promedio más alta y no solamente promedio también mínima máxima mediana y de los cuartiles ¿no es cierto? en las cajas se ven porque en la caja del grupo 2 está más alta que el grupo 1 pero además también analizamos la dispersión y vimos como decíamos recién la dispersión parece ser similar en ambos grupos lo tercero es la forma o la simetría fíjense que en el grupo 1 la distribución es simétrica ¿por qué? la media está a la misma altura de la mediana ¿sí? se ve acá claramente ¿no? también lo tenemos acá ¿no? media igual a mediana ¿sí? 50 tenemos 2 mientras que en el grupo 2 la media es menor a la mediana ¿sí? por eso decimos que la distribución es asimétrica a la mediana ¿no? y también lo podemos ver con las cajas y los brazos ¿no? fíjense en el grupo 1 la mediana está a la misma distancia del cuarto y el 1 que del cuarto y 3 está en el centro de la caja decíamos que eso pasaba cuando la distribución era asimétrica izquierda por lo menos el conjunto central de datos en cambio en el grupo 2 fíjense ustedes que la mediana la raya está más cerca del cuarto y 3 que del cuarto y 1 está más cerca del límite superior de la caja que del inferior y eso era indicio de distribución asimétrica izquierda al menos del 50% central de la raya lo mismo podemos confirmar ahora con los brazos fíjense que en el grupo 1 la extensión de los dos brazos parece ser muy similar confirmamos entonces que en el grupo 1 claramente no solamente los valores centrales sino toda la distribución es asimétrica perfectamente simétrica perfectamente simétrica en cambio en el grupo 2 el brazo inferior izquierdo es más largo que el brazo superior derecho por lo tanto se confirma que la distribución del segundo grupo es asimétrica izquierda o negativa ¿de acuerdo? bueno y con esto terminamos nuestra clase de diagrama de caja y brazos ¿de acuerdo? ¿sí? espero que lo hayan comprendido ¿sí? y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!